La Laguna Negra de origen glaciar se formó en el cuaternario en un círculo alpino y secularmente ha sido centro de toda clase de fantasía y leyendas en Soria. Por el norte y el oeste aparece rodeada por un importante muro de roca, de donde se desprendieron los enormes bloques que llegan hoy hasta el agua. Por el este, la retirada del glaciar arrastró las morrenas que cercan la laguna. La acción del hielo y del viento hicieron el resto. Dotaron las rocas de las más fantásticas formas. Excepcional es además la gran masa de árboles que la circundan, característica no muy frecuente en otras lagunas de similar origen. La superficie de la laguna, vista desde la alta muralla, sirve de escenario a un paisaje fantástico. El reflejo de los árboles y el color oscuro de las rocas es sin duda el nombre de Laguna Negra. Quizá no exista otro lugar de estas características en España, con mayor número de leyendas y dichos populares en torno al misterio de sus aguas, serenas y transparentes, aunque no llega a distinguerse su fondo. Esta laguna no tiene fondo o no se conoce su profundidad, que registra un flujo y reflujo idéntico al del agua del mar, con el que se comunicaría a través de recónditos y profundos abismos y misteriosos remolinos que tragaban irremediablemente todo lo que en ella se sumergiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!